Ya tenemos alisada la pala y regruesada y lijada a unos 15 milímetros y a, bueno, 15 milímetros porque quiero dar un margen de uno. Más que nada porque aquí voy a hacer primero el taladro donde va a ir el bullet, que va a ir más o menos hasta ahí, el taladro. Y luego tengo que hacer el otro taladro, el que comunica con el canal del alma. Entonces he calculado el ángulo y apoyando la broca, una broca extra larga me sale más o menos un ángulo de unos 7 grados, medido con el transportador. Entonces tengo esta broca extra larga que ya he marcado con la profundidad a la que quiero llegar y ahí he puesto este tope para que me pose la broca. Entonces con este tope, una vez que pose la broca, aquí me va a dar la angulación que yo quiera. Lo primero que tengo que hacer es taladrar hasta donde va a llegar el bullet, que es más o menos hasta ahí. Fijaros en esa marquita. ¿Por qué dejo esa marquita? Porque sencillamente ahí va a ir una arandela gruesa, una arandela gruesita. Uy, que se me cae. Y tengo que dejar ese margen, una arandela de unos 2 milímetros o así. Es una arandela que yo voy a hacer con un hierro, vamos, con una varilla de 10 milímetros. Es cortar, agujerear y no tiene más misterio. O se puede poner un par de arandelas de acero, pues gordas. Pero bueno, normalmente con que sea una arandela gordita con el agujero de 6 milímetros, con eso es más que suficiente. Así que ya me dispongo a hacer el taladro que llegue hasta ahí prácticamente. ¿Vale? O sea, allá que voy.